Sabemos que tenemos problemas de inseguridad, es algo que estamos viviendo, por ende nos vemos en la necesidad de buscar alternativas para mejorar la seguridad. La seguridad patrimonial en nuestros hogares, pues podemos manejarla a nuestras posibilidades, en nuestros recursos, porque en la casa nosotros abrimos y cerramos la puerta y se acabó, pero en un comercio no. En un comercio la puerta está abierta y estamos expuestos a quien entre y no sabemos qué intenciones trae. Y esto viene a colación del asesinato que hubo en días pasados de un comerciante, un joven, tristemente, dada la inseguridad que hay. Si hubiera seguridad no habría ocurrido ese percance. Queremos pensar de qué manera podemos mejorar la seguridad y pensamos en usar los medios cibernéticos, el WhatsApp, para tener una comunicación más abierta, marcar en dónde haya focos rojos. Y esto nos permita tener más precauciones. Invitamos a los comerciantes a buscar otras alternativas, como tener bloqueadores de las puertas electrónicos, que en el momento que quieran pueden bloquear la puerta, ¿verdad?, ante un hecho de inseguridad. ¡Gracias!